Feras vs Galexies Shadow Tío, ya estás tío, joder tío, no esperas tío, no esperas tío No espero tío, no espero No esperas, ya tienes ganas de terminar, eh, te ganas tío Pero en victory, un empate y ahora que toca derrota o... Por el momento derrota, pero bueno, vamos por partes Te he enseñado un compañero, eh Muy azulito El Urrus Vale O sea, te eché el Urrus, ya te hice mucho de su baraja Sí Costes 2 o menos, entonces que jugará Algo de costes 2 o menos Ah, mira, exacto Sí, que puede ser una monorred O una roja negra Sí, la del cocinero Un Zoxis La del Ravagán, ¿no? Oh, tuyo tío A ver, ¿qué me sacas? A ver, ¿qué me sacas? Te diré que se lea Verte a mano que te has quedado y voy a escribir loser Si lo estás haciendo, pues se lea cartas, tío Me ha ido joder Sí, sí, que leo, que leo Ahora la que le tiene más miedo Le parece un burro muy interesante, se lo conoce Lo demás se lo está leyendo Aparece un burro muy interesante, es una carta y se lo conoce Lo demás se lo está leyendo Aparece un burro muy interesante Perfecto, tío Perfecto, tío Vamos a jugar con el Ravagán Está pintada bien la madrida No te ha bajado, ¿no? ¿Por qué esperabas que hiciera, tío? Que se ha pirado Ah, no Has left the game, pero sigue aquí Nunca voy a entender esto del left the game y sigue aquí 40 minutos, ¿no ves? Así quiero verte ganar Así quiero verte ganar Así, pam, 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 pum Vídeo rápido, venga, ya está Pongo removals Después de la otra carta de Kiki Ya puede ser rápido en esta partida, venga Pongo removals Pues sí, 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 sí Son más rápidas que las que estoy haciendo hoy No, no, no Las dos primeras no Las dos primeras La primera partida tuya ha durado 4 horas Bueno Tío, te recuerdo que nos pilla después de Año Nuevo Y hay que mentalizarse un poco Fase of negation es buena idea Vamos a ver Al tío ya le has cojo Bueno, no, o sea, tío se ha concedido la primera partida Por lo tanto es válido No, no, claro O sea, tío ha visto la mano Sabía que le podía contrarrestar Y lanza eso No, no sé qué quieres que te diga No, no sé qué quieres que te diga Es lo que hay No, pero el counter La ha sacado después ¿Qué vas? Era arada counter Ah, era arada counter, de verdad Pues no se la ha leído Pues mira, tenía que leerlas Pues mira, tenía que leerlas Las cartas hay que leerlas, tío, ya como nosotros Las leemos todas súper bien Las leímos, vale, hemos perdido, vale Es peligrosa, ahí está Ahora me toca a mí mirarte la mano Ahora me toca a mí mirarte la mano Oh, eso por no tirar el zoxel la gente lo es Bueno, la afloración me interesa, pero... Ah, es nada deseado Lo mato fácilmente Pues esto... ¿Esto puede petarme el encantamiento? No Y esto puede ser un problema también Me tiene bichos peligrosos, eh Pero con la afloración aguantaré Porque ninguno de estos se arrolla Fuera azoxis Que el dolor os lo digas Si, va a dar horror On the dream, Dean DEN Tenía maná Sí Estoy ahí marcándolo pa' sacarlo En serio Bueno, pues nada Pues sácame la vida Si sabes lo que hace La polútenla Tira mal a la tira Vale Vale Bueno, pues Ha tenido suerte, ha robado algo bueno No pasa nada Es normal Vámonos para allá Y luego Que no llores y le tiras Pero es tu tira al rabatán Bueno, al deshacer Le puedo tirar Debería bajar una de coste 2 Sabiendo lo que tengo en la mano ¿Qué hacemos? Bajas algo de coste 2 Hago de coste 2 Vale Correcto Vamos a jugar el opt Principia No Con 3 Esto está subiendo Que flipas Necesito un remover Bueno O un bris Un burgo Para Debo verse en la mano Lo que pasa es que Puede volver a pagar Luego ganas un turno Si, no, está claro Y si luego es a la mano y se lo contra estas ¿Cómo? Al final que soy turnos Bueno, claro Ya, ya Me tendría que comer 6 Me puedo comer estos 6 Te quedas a 9 Habría que hacerlo Estoy Estoy bastante de acuerdo En que hay que hacer esto Solo contra el resto Después Y ya está ¿Hace lo que trabaje ahora? No puede Está al final de su turno Ah, claro Un midhook Que pasa que ya Ya es un bicharraco eso Vale Pues Vamos a pasar el turno La beta Usted Tremolas Bueno, insiste No, mira Vendillion Puede jugarla luego Si no hace nada Oh, el Breson Bueno, ahora Bavar Con esto ya hincha Pues no voy a poder esperar mucho más La verdad Es que haga lo que hagas Te lo va a tirar Tendría que haber jugado el midhook Por uno Quizás Ya haberlo petado Bueno, esto solamente me lo mata Entrar Entrar No sé No sé cómo hace las hadas Este tío Lo voy a intentar Vale Supongo que el Calagant Coman Es Calagant Coman Me carga y dos puntos de daño Ah, pero podría ser matado Ah, pero podría ser matado la hada Bueno, vale Pues me voy a descartar De... ¿Qué tip? No ¿El midhook te sirve ya o qué? ¿Cuál fue el Shirobi? Tampoco ¿Qué tip? ¿Qué tip? Vale O sea Y está claro ¿No? Está clarísimo Y vale 2 Fatal push Fatal push Lo lanzo ya Vamos a esperarnos, pero en principio el Fatal push no es, no va nada mal El de Shadow, 13-13 Si, pero el de Shadow es lo contrario, esto pone a Space Tutor O sea, si, no Mierda Mierda Que esto tiene prisa, tío Tiene prisa, ¿no? Cuando tienen esto No, no tiene prisa Vale, por eso Just try Redios No tiene más misterio, solo era esto No hay más Vale, esto es el Ecoin Un Expressifiteration No, tengo que dejarlo entrar Me sabe mal, pero tengo que dejarlo entrar ¿Por qué? Porque si me hace el Ecoin Truth me mata Me subirá la Vendillion Claro Y me colará Vale, también lo que me puedes jugar Un Zoxys Me quedo a uno Pero no es un mal plan A pesar de que Te quedas como no Si te sale una Fetchland y todo esto Ya está Manada muerto A ver Yo que sé Tampoco pinta muy bien para ti Estás a 3 En la 9 A la que te gires te tira un Lightning O cualquier cosa que te mate Un rayito O sea Ten cuidado A ver Me voy a sacar un par de huevos Te dirás Muy bien Me estás haciendo La mitad del trabajo Mira, mira Ya con ese ya te mato Vale Pues ya me ha ganado Bueno Puedes controlar a Star ¿O no? Sí, pero Puedes jugar dos cosas Y las dos me matan Las dos matan Bueno Bueno, a ver Puedo bloquear todavía Pero Puedo bloquear Lo que pasa es que no entiendo Lo que ha pasado aquí Yo no he estado muy rápido Es que si ni siquiera El día de nervioso Ni siquiera de creer Nada El día de nervioso Se ataca Por supuesto Pero ¿Sabe? ¿Te la puedo bloquear? No lo sabe Sí, claro que lo sabe ¿Por qué no me la mata Antes de que la bloquee? Prefiero matarte a ti Prefiero matar a la hada ¿Quiere matar a la hada? Pues mata a la hada Tío, no pasa nada ¿Esto me puede matar a mí? Todo más Stargater Org Planeswalker Vale Death Shadows Death Shadows En principio En principio No es lo que queremos Contrarrestar O sea, sí Pero no Sí Totalmente Hay que contrarrestarlo Pero Cuatro Porque eran trece Y eran cuatro Que le resta la vida Max Ah, vale, vale La vida de él Vale Contrar y para arriba Si tiene un landing me mata ¿Esto es a criatura open source? Estás muerto Si, no Igualmente ¿Por el foreign shinobi? No ¿Por el express tutor? Y no Pero es que claro Esta es la misma Sobrevives aún, tío Un sobrevivo, tío Un sobrevivo Mierda Entra girado Vale Podríamos hacer Con Podríamos hacer El fatal push Y lo mato Podríamos hacer El fatal push Y matarlo Tienes el contraspell Para contarrestar algo Tienes ahí Una criatura Y parece un guerrero Acuérdate Ya Es el mejor No puede bloquear Las que van por el suelo Vamos a pasar A ver qué hace Atacar Atacar Por supuesto Estás con un pie en la tumba Y él atacará Contra Y bloqueamos con el snapcaster Mage Ese es el tema Ese es el tema Bueno Pues nos arriesgamos Si tiene un lightning Me lo tira a la cara Y gana Tienes otra Vale No he caído Y dos puntos de daño Vale Este ya está Destruir aquí otro objetivo No puede ser regenerada Lo hará antes de que bloquee Uno, dos Uno, dos, tres Pues ya no Oh no Puedes tirar el version worldware Y el express tutor ¿No? Si pero eso lo puedes bloquear Con el express tutor El tema es Si él se acordará de eso Es que si no está muerto Vamos a comprobarlo De si se acuerda Es que si no está muerto Ah no Está muerto ya Si le recuerda mal Ganas Bueno Ganas No mueres Pero que tonto Que no puede bloquear Que no puede bloquear A ver ¿Va a dar tiempo? No, no es tonto No es tonto Me mata esta carta A lo mejor A lo mejor No se acuerda que la tiene No No se acuerda que la tiene No Vale Estás a 15 minutos De como piensas Es Buf Buf Vale Vamos a ver Death Shadows Death Shadows No me acuerdo Como se llama la otra Death Shadows No me acuerdo Como se llama El mismo que ese Tenemos que haberlo bajado por uno Ale Ferreira Ale Ferreira Ale Ferreira Conter 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 Un poco raro Pero lo voy a aceptar Si es un poco raro La verdad es que si Bueno La suerte es que no te ha podido bajar el raban Muy bien Ya tienes tres tipos de carta Muy bien Cuando quieras Con calma A lo mejor te ganan el segundo turno Y no lo sabes Este ¿Qué estás У меня Lo voy a traer A lo mejor Lo voy a traer A lo mejor Lo voy a traer a lo mejor A lo mejor Uhhh, se ha tapeado, te voy a tirar el dos Ravaganes, tío. Te lo voy a tirar los dos. Te voy a tirar un mijo que lo reviento. Tira el dos Ravaganes, tío. Uhhh, hostia, son tres treses ya, mierda. Bueno, no puedes aún, si puedes, ¿no?, se los petas ya. Pues si son tres treses, necesito dos tierras más. Era por ti, era, pensé que era por ti, pero no. Necesito dos tierras más. Vale, pues habrá que comerse un poco con todo esto. Esta es la mano que se ha quedado. Hostia, pues claro. Claro, claro, es que si te hubiera metido el otro también, madre mía. A ver, que tengo las tierras, pero... Sí, pero... Sí, tienes tierras, sí. Tengo tierras, ¿no? Ahora te queda un turno más, ¿no?, el próximo turno. Sí, me queda un turno más. O sea, te queda el siguiente y ya se lo puedes hacer, ¿no? Sí. Sí, vale. Pero ya ves, me quedo así de... Aunque me dan vida, me dan vida después, pero... No baja nada más el cabrón. No baja nada más el cabrón. Bueno... No baja nada más más el cabrón No te queda un súper botón. Bueno... no quieres que gane vida entiendo que el objetivo lo hace para que no gane vida pues nada, una vida el tío dice, bueno, me estás a tirar el line pues de dos line de tres vaya justa la aceleración cuando la necesitaba vale, pues aquí, a ver, hacemos así dragán se tiene mucho dragán mucho raro aquí está hola el monito bonito aquí estoy bonito bonito le he bajado le he bajado el riptet no se da cuenta sí, pero le da igual preparado, preparado fatal fatal plush fatal plush fatal plush no, tío, no voy a bloquear te bloqueo con nada vale si no te importa pues nada ahora ya es esperar rogar algún bicho esperar dejarlo todo en manos de dios bueno, tío, piensas que tienes dos conteresped poco le vas a dejar jugar lo malo es que tiene cinco cartas es lo único malo es bastante malo, sí y gracias que estás robando un poco malo y si no bueno bueno Bueno, a ver qué tienes Venga, a ver qué tienes Bueno, recupera Siguiente, siguiente Bueno, a ver, vas controlando Bastante bien Te falta una mutuóveda Pero bueno La mutuóveda Bueno, primero vacía Vacía, vacía, vacía Luego ya ¿Quieres un snobcaster? Ya te vendrá ¿Para qué? ¿Para qué? Teniendo tres contes en la mano Y tierras ¿Dónde está saliendo tierras al cabrón? Qué bien No, no, es que no están saliendo, tío Roba carta, tío Vuelve tell me hook y roba carta O Contrasta esto y te roba carta Bueno, pero así ya te adelantas, tío Para Lock, tío, te viene bien ¿Ves? Tiras el lock, tío Una carta para robar la carta Bueno, pero esta va a ser la carta Bueno, ¿lo ves? La pollutete Ahí lo tienes A tu costado Into what? Into off, tío ¿Into off, no? Porque no hay mucha cosa, tío Intecryptive, tío Es que además va a caer y va a morir El snapcaster Vale, va a tirar el lock shift Estamos los dos a diez, tío No, voy a hacerlo en tu off, sí, sí Ahora empieza el bar Ay, hombre Lo intentamos ¿Into off, no? 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 No, porque el block shift es conjuro No, 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 pero que entre Y le haces el block shift luego, ¿no? Ah, claro, perdona, perdona Que es conjuro, me has dicho Sí, sí Es conjuro, después Bueno, puedes hacerlo en su turno En tu turno A ver A ver Vale ¿Puedo jugar al counter espalde, por favor? Joder, me vuelvo loco con estos Cancel Cancel Madre mía Gracias Gracias Down in the lock al counter espalde Pues counter espalde otra vez Sí, tío, tengo la mano ahí, no hay counters, lo siento Vale, y se queda el snapcast Bueno, aún puedo tener un rayito, eh Que haga dos puntos de daño, todo eso Que me lo va a matar Me lo vuelvo para arriba otra vez Me lo vuelvo para arriba otra vez Ojo, poca broma, eh ¿Qué está haciendo contigo? Vamos a ir rascando Es que es más Al final de su turno se lo hace nada Te lo devuelves a la mano Ah, no, 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 nada, nada No he dicho nada No, porque si no, no puedes pegarle por su turno Está a tres, cuidado Está a tres, eh Está desesperado Es que a ver, es que... No la vas a sufrir, tío Contar estas herramientas No la vas a sufrir más No la vas a sufrir más Y si pone tonto, cryptid y ya está Ahí está lo que quería bajar, de verdad Me da igual Voy a hacer conter y robar Eso es capa con cuatro Bueno, eso es capa con cuatro Puede ser un problema Uno, dos, tres, cuatro Cuando haga eso, sí, vamos a contrastar esto Se va a cabrear un poco diciendo Tío, para ya de contrastarme Déjame jugar Él jugará la croxa como pueda Tiene una carta A ver, primero atacamos A ver, primero atacamos Entonces, esto anulado Vuelvo a apagarlo Y vuelvo a hacer counter A ver A ver, ¿cómo lo hará esto? Eso lo juegas como habilidad en cualquier momento, ¿no? Me descarto del Zoxis No, me descarto de la floración No, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Palmar tres Ah, el Lurrus El Lurrus El Lurrus, vale El Lurrus, correcto ¿Qué está haciendo? Está a uno Le da igual ¿Qué tiene este tío? No entiendo qué ha pasado aquí Ya concede, ya venga Tienes un ringo igual, entiendo Pero regresas a la mano Mira, te hace el favor y todo Ok Te ha hecho el favor y todo, tío Te descarto el Lurrus Ok Voy a bajar la floración Que te toca Ya está, es que lo que hago es te hago counter Uff, se ha matado con la, se ha matado con las calentas Ay, tío Bueno tío, al menos no han sido 40 minutos para perder No, han sido 40, 40 para... Uff, para una partida lenta No se nos ve nada, tío Estamos así Estamos así Estamos así Varnos, nos ven Vámonos ¡Vámonos cómo... ¡Car grifos! Scamote, yo texto, me viste Gracias por ver el video